Austria estrecha el cerco sobre los ciudadanos gracias a vacunarse contra el coronavirus. A partir de hoy, solo las personas que hayan recibido las dosis o recuperadas de la COVID-19 tendrán acceso a restaurantes, eventos y proveedores de servicios personales. Los test han dejado de facilitar la entrada a estos lugares. El sábado, la República Alpina registró un nuevo récord de casi 10.000 contagios. Ahora se han eliminado las restricciones de los viajes a las regiones con tasas de vacunación, especialmente bajas y alto número de contagios. Para llevarlas a cabo eran necesarios controles policiales que requerían mucho personal. Algunos de los que fueron detenidos, como este hombre de 80 años, que no quiere vacunarse, han mostrado su descontento. Con un 63%, Austria tiene una de las tasas de vacunación más bajas de la Europa Occidental. Tenemos que aumentar las tasas de vacunación, por tanto tendremos que apretar a los no vacunados. Las medidas más estrictas no solo se aplican a los ciudadanos austriacos, sino también a los turistas que no pueden acceder a los hoteles si no están vacunados. Austria quiere que el turismo de invierno, que es económicamente muy importante para el país, siga adelante a pesar de que el número de contagios está aumentando en toda Europa. No obstante, los expertos ven una luz en el horizonte. Partimos de la base de que por el momento las cifras seguirán aumentando, tanto en las pruebas positivas como en las cifras de hospitalización. No tenemos suficientes personas vacunadas, pero vemos, como en otros países, que no estamos demasiado lejos del punto en el que podemos darle la vuelta al sistema con la inmunización y otras medidas. En los últimos días en Austria se ha producido un importante aumento de las vacunaciones, en parte debido a las nuevas restricciones. Según el gobierno austriaco, el llamado bloqueo para los no vacunados durará al menos hasta Navidad y Año Nuevo. Johannes Blechberger, Euronews, Wien.